...trabajadores que le están apostando a esos temas que nos duelen en el país y en este departamento de Casanares, como es la seguridad, como es el empleo, como es el tema de vías que es tan importante para impulsar la economía, para impulsar el trabajo, también todo el tema social de niñez. Nos llevamos muchas inquietudes, pero sobre todo el compromiso de seguir trabajando unidos para que el Partido Conservador sea y se convierta en la primera fuerza aquí en el departamento. Tenía poca representación en el departamento, pero realmente casi siempre vemos que los senadores del Partido Conservador solo vienen en temporada de campañas políticas. ¿Qué han hecho ustedes por el departamento de Casanares? Bueno, precisamente este ejercicio que estamos haciendo hoy es para que el departamento sepa, y especialmente los candidatos de nuestro partido a alcaldías, a consejos, a asambleas, sepan que el partido es un partido de regiones, que el partido está aquí acompañándolos, apoyándolos, fortaleciendo. Queremos que el partido crezca, pero sobre todo que el partido crezca porque queremos que nuestros candidatos lleven soluciones, soluciones a las necesidades que hoy tiene el departamento y que tiene el municipio. Y eso es lo más importante. Desde el Congreso levantamos nuestra voz, por ejemplo, con el tema de la vía al llano, para que se hiciera una mesa, para que se hiciera una mesa de trabajo, porque conocemos que las dificultades que están pasando a través de las vías, cómo se han incrementado todo el tema de los productos, de la canasta básica familiar, precisamente porque están obstaculizados el tema de vías. Pero este ejercicio que están... ¿Ustedes asistieron a ejercicios a las mesas de trabajo que se instalaron? Nosotros solicitamos, pero no nos invitó el Gobierno Nacional a esa mesa, pero lo solicitamos que se hiciera esa mesa y que desde el Congreso de la República apoyaríamos todo lo que se definiera en ese sentido. Senador, un último.